He hablado en muchas ocasiones sobre las Nereidas, hoy pues como estamos en un ambiente más bien festivo y no demasiado encorsetado, voy a hacer un panorama general sobre las Nereidas como parte de un coro, como colectividad. No voy a hablar de las más importantes que todos conoceréis, que son Tetis, Amfítrite y Galatea, sino que voy a hablar en general de estas bellas jóvenes diosas del mar, que como veis ahí en este esquema rápido que os he puesto, son divinidades primordiales, derivan por línea paterna, son nietas de Gaia, de la Tierra y de Ponto, el abismo marino, y por línea materna son descendientes del océano y de Tetis, dos de los grandes titanes del mundo helénico. Y sus padres, como veis ahí, son Nereo y Doris. Nereo es el dios marino bondadoso, es el que llaman el viejo del Mediterráneo, un anciano que tiene muchas capacidades, que tiene además muchísimas cualidades benéficas, es decir, es un dios bondadoso, y muchos textos hablan de él como el bondadoso Nereo. Y bueno, y Doris es una diosa amable, entonces de tan bondadoso padre y tan amable madre, os podéis imaginar que las Nereidas son unas diosas benefactoras, son unas diosas que protegen a marinos, a navegantes, y son unas diosas absolutamente queridas en el mundo griego, cuya iconografía es representada siempre de esta manera. Normalmente son jóvenes, desnudas, que cabalgan, o cubiertas con unas vestiduras muy ligeritas, que cabalgan sobre animales marinos, reales o fantásticos. Estas tres son las protagonistas de mitos particulares, de mitos individuales. Me voy a referir a ellas muy de pasada, como decía al principio, porque me voy a referir al conjunto de las Nereidas. Tetis fue famosa, como todos sabéis, por ser la madre de Aquiles, y además es una mater dolorosa, es una madre que llora por su hijo, que no quiere que su hijo vaya a Troya, que no quiere que su hijo muera. Anfítrite, nada más y nada menos, que le viene su protagonismo por ser la esposa, la elegida, por Posidón, el dios del mar. Y Galatea, pues es una Nereida siciliana, muy conocida también por los mitos, porque fue la protagonista de unas aventuras amorosas bastante complejas. Tiene amoríos con el cíclope Polifemo, y por otro lado, tiene amoríos con Azis, con ese pastor que fue metamorfoseado en Río. Muchas veces vemos en la iconografía más arcaica que aparecen junto a su padre. He querido poner esta diapositiva para que veáis en un principio cómo es la iconografía de este bondadoso anciano, de Nereo, representado en una persona mayor, lo cual no es demasiado frecuente, no es demasiado habitual en la iconografía. Y ellas, en principio, en estas iconografías de los siglos VI y V a.C., son figuras genéricas, figuras que van ataviadas con largas túnicas, con chitones y con imatia, y que muchas veces están corriendo, están un poco en actitud marina, como el propio mar, que es inestable, que es muy movido, etc. Muy rápidamente, para que conozcáis algunos de los textos donde se hace referencia a las Nereidas, pues obviamente tendríamos que hablar de la teogonía de Siodo, 240 y siguientes, ahora leeremos algo seguramente, también en el libro 18 de la Ilíada, en la biblioteca de Apolodoro, o en las fábulas de Higino. Bueno, esto es lo que iba a leer, me había caído papel, pero lo veo perfectamente. Fijaros, realmente es una tradición pensar que las Nereidas fueron 50 doncellas, 50 ninfas marinas, diosas, por un lado, que tienen un origen ancestral, que son diosas primigenias, pero que tienen un rango menor, porque el culto a ellas ostenta la importancia que tuvieron otros dioses griegos. Entonces, de todos estos textos que os señalaba, quizá el más conocido, y el que hace que tradicionalmente sean 50 Nereidas, es lo que llamamos el catálogo de las Nereidas, de la teogonía de Siodo, que es ese texto que tenéis en la diapositiva. Y bueno, claro, realmente Siodo habla de 50 Nereidas, Homero cita 33, la tradición es que son 50, pero conocemos hasta 70 nombres diferentes, si empezamos a mezclar o empezamos a estudiar diferentes fuentes. Y a eso me voy a referir un poco, porque quizá lo más interesante y lo que mejor refleje quiénes son las Nereidas son sus nombres. Unos nombres preciosos, unos nombres poéticos, unos nombres que como os he resumido ahí en cinco, en cuatro líneas, se refieren, por un lado, a lo que es el propio mar, sus aspectos físicos, sus cualidades, puede ser la belleza, la luz, la sal, todo lo que entendemos como humanos de lo que puede ser el mar, el propio estado del mar, que puede estar calmado, que puede estar furibundo, etc. También algunos de los nombres con que son designadas hacen referencia al tráfico marítimo, al comercio, porque no olvidemos que uno de los motores o uno de los pilares del comercio y de la prosperidad en el mundo griego fue precisamente esa expansión marítima. También la potestad, es decir, ese dominio que estas diosas ejercen sobre el propio elemento en el que habitan, se ve en sus nombres. Y también el pensamiento, la inteligencia. Las Nereidas, todo lo saben, todo lo ven, conocen el futuro como su padre, como Nereo, son omniscientes. Esto es una cualidad que no tienen todas las divinidades menores y que más bien las convierte en lo que os decía al principio, en diosas primigenias, aunque su rango sea menor. Bueno, por poner algún ejemplo de obras donde tenemos a las Nereidas con sus nombres señalados, pues en este caso un mosaico romano en el que vemos a Actea, significa la de los acantilados, o por ejemplo, Dinámene, la potente, la poderosa, en este caso acompañada por otro de los dioses marinos primordiales que es Forcis, o Forcis, ahí lo tenéis. Y como os decía al principio me voy a referir a la colectividad, a ese coro de Nereidas que muchas veces actúan en calidad de compasas, en calidad de acompañantes o como meras espectadoras de diferentes mitos. En esta copa, en esta cílica ática arcaica de figuras negras, como veis, tenemos una escena principal en la que aparece Heracles sosteniendo a Nereo. Es la lucha que tiene Heracles con Nereo cuando el héroe quiere llegar al jardín de las espérides en su undécimo trabajo y entonces el Nereo que conoce ese secreto y los secretos para llegar allí intenta evadirse. Esta cualidad que señalaba antes Andrea, que tiene muchas divinidades marinas de metamorfosearse, de cambiar de apariencia, en realidad yo la entiendo como esa cualidad que tiene el agua, de escaparse por cualquier grieta y que no lo podemos coger, no podemos asir el agua y por supuesto las divinidades que lo representan. Finalmente, Heracles agarra con mucha fuerza al anciano del Mediterráneo y entonces este le tiene que decir dónde está el jardín de las espérides. Y en todo el borde exterior lo que vemos son esas figuritas idénticas entre sí, figuras genéricas, dinámicas, todavía vestidas, que son las hijas del dios, un poco en esa actitud de huida en la que aparecen en numerosas representaciones de la época arcaica. En particular, también esa misma actitud, una actitud dinámica de sorpresa, de rechazo, es la que vemos también en las escenas donde Tetis, una de sus hermanas, es raptada por Peleo, el mortal, con quien habría de tener a su famosísimo hijo, a Aquiles. Y vemos como ellas acompañan a la diosa, también hay muchas escenas en las que Tetis aparece sola, pero es frecuente que como vemos tienen gestos idénticos y aparecen acompañando en este momento. Otra escena importante, o otras escenas importantes, mejor dicho, son las que tienen que ver con las armas de Aquiles. Como todos sabéis, en las epopeyas clásicas, en la épica clásica, se nos dice que Aquiles tuvo dos armaduras. La primera es la que fabricó Festo como regalo a los novios, a Tetis y a Peleo, el día de su boda, era la armadura de Peleo, la que luego hereda Aquiles. Esa armadura es la que Patroclo usurpa, muere y realmente luego se le tienen que fabricar a Aquiles otra armadura. Y vemos como las Nereidas acompañan a Tetis, que siempre, pues bueno, encabeza estas escenas profesionales en el taller de Festo, en compañía de sus hermanas. En este caso sería, por los nombres, sabemos que es la entrega de las primeras armas. En este también, porque aparecen los héroes ahí nombrados. Y quizá el acontecimiento que debió de tener más expectación y más popularidad a partir del siglo IV, es la segunda entrega de las armas, porque tiene que ver no solamente con el texto de la Iriada, con toda la ira de Aquiles, con la depresión profunda en la que cae después de haber perdido a su amigo Patroclo, sino también porque en ese momento tenemos unas obras trágicas, unas obras teatrales, tanto Esquilo, Las Nereidas, ahí lo he puesto, una obra perdida, que a su vez debió de estar basada en una épica también perdida. Y después, lo que sí conservamos es un breve estáximo coral de la Electra, de Eurípides, donde muy brevemente se nos dice cómo las Nereidas, en procesión, siguiendo a Tetis, llevan hasta Aquiles las armas. Y claro, es una iconografía que prácticamente coetánea a estas obras teatrales, que os digo, la tenemos ya en los mosaicos de Lijarros, estos primeros mosaicos griegos del siglo IV, en este caso en la Casa de la Buena Fortuna, en este caso en una de las habitaciones, en el Andrón de la Casa del Mosaico de Eretría. A veces es el cortejo de Nereidas, es decir, esa procesión en la que cada una de ellas lleva una de las partes de la armadura del héroe, y en otras ocasiones solamente es una figura. Lo único que sabemos por la iconografía, esta no sé quién es, no la podría diferenciar, lo que sí sabemos por la iconografía es que cuando aparece una sola, y lo que lleva es el escudo, ella es Tetis. Esta podría ser Tetis, pero como lleva la lanza, no me atrevería a asegurarlo. En este caso sí, aquí tenemos además el momento en el que, en este detalle de un vaso griego, lo que veis es Aquiles completamente confundido con el gesto cabizbajo dentro de su tienda, y es el momento en que las Nereidas, encabezadas por Tetis, que es la que lleva el escudo, están acercándose al refugio del niño, del héroe, que se le representa como un niño enfurrullado. Os decía al principio que Tetis es una madre, o sea, realmente es una madre. Hay muchísimos, no quiero perder el tiempo en esto, muchísimos vasos griegos, pero también joyas, es decir, soportes artísticos absolutamente extraordinarios y preciosos, que nos demuestran un poco esa pervivencia del tema, esa popularidad, en definitiva, esa actualidad, que debió de tener. Y por supuesto, en todo lo que es el soporte monetal, que es una de las grandes vías de difusión de los iconos, de las imágenes, pues lo que sí que tenemos son muchas, muchas monedas de diferentes cecas, de diferentes momentos, a partir del siglo III en adelante, donde vemos a las Nereidas en este tema, transportando las segundas armas para Quiles. Y os he puesto para que comparéis, pues un dracma griego, de 1910, una moneda de curso legal, donde pues obviamente el anverso es diferente, pero el reverso veis que es una copia de ese modelo griego helenístico. O, por ejemplo, este billete es el mismo modelo, se debió de causar gran impacto, un billete también de una dracma de 1918. Esta ya es un poquito diferente, pero en esencia, la iconografía pervive, en este caso, un billete con más peso monetario. Y esa procesión, además de monedas, además de cualquier tipo de soportes, los pendientes, esas joyas que hemos visto, pasa a numerosas obras también en el mundo romano, resaltado solamente, bueno, esta preciosa jofaina de mármol del siglo I, que hoy está en el Museo de las Termas, donde si bordeamos todo el conjunto, pues podemos encontrar a todas ellas con las armas del héroe. Y, por supuesto, es un tema que, dando un grandísimo salto en el tiempo, pues lo encontramos también en la Edad Moderna, cogido este grabado, Teti siempre aparece, pues con, obviamente, con un protagonismo especial, y, ya que Raquel nos acaba de hablar de la victoria, como veis, en la parte alta del conjunto, además de esos dos amorinos, vemos a la victoria con una palma y una corona en las manos y las alas esplayadas, sobrevolando para indicar el triunfo. En este caso, la interpretación que hace Rubens en 1630, como veis, muestra a dos nereidas en el taller de Hefesto, recogiendo las armas de Aquiles, y, sencillamente, por cronología lo he colocado aquí, no por iconografía, muchas de las gemas que se hacen en las colecciones decimonónicas, están inspiradas en esa iconografía de las nereidas antiguas. Esta es una de las grandes colecciones de gemas del siglo XIX, pero que está copiando, realmente son copias de esos modelos antiguos. ¿Por qué? Pues porque se pone muy de moda esa iconografía en ese momento. Y, bueno, esta es una escultura, también, de principios del siglo XIX, donde, en este caso, la afligida Estetis, porque sabe que su hijo está llamado a la muerte, y esta me gustó muchísimo, es una vidriera esmaltada, como veis, de 1999, que está en una colección particular, pero que muestra el mismo tema. En este caso sería Estetis con el escudo de su hijo. Este es el momento en que Estetis está consolando, os hablaba de ella como una mater, consolando a su hijo, consolando a su niñito. El héroe parece representado como un niño que está envuelto en ese manto para indicar el disgusto que tiene, mientras una de sus hermanas, no sé si lo estoy señalando bien, es que no sé si... Ah, aquí. Una de sus hermanas, yo lo señalo, pero hoy no sé bien. Una de sus hermanas lleva el gesto a la cara, a la cabeza, con horror, con un gesto realmente interesante en el marco de la iconografía griega de época clásica. Estamos en pleno estilo severo, en 470 a.C. Y, salvando muchas distancias, también temporales, estéticas, ideológicas, vemos este cuadro de Benjamin West, de 1806, donde nuevamente Aquiles aparece con ese gesto osco, ese gesto enfadado, llorando, lamentando, ante el cadáver de su amigo muerto. El siguiente difunto es el propio héroe, como estaba previsto que sucediera en Troya. Y en las escenas de la muerte de Aquiles, por supuesto, Tetis está presente, obviamente su madre, pero también aparecen todas las nereitas. Ese coro que se solidariza con el dolor de su hermana. Y un poco volviendo a lo que comentaba también Herbert en su magnífica intervención de hoy, en la muerte de Aquiles, es el mejor ejemplo que tenemos en la antigüedad de la muerte bella, de que los griegos llamaron la muerte bella. Él, además, la elige voluntariamente, sabedor de que iba a morir, elige morir joven para tener la inmortalidad, es decir, para tener la fama. Lo cual es un aspecto que luego se hace muy, muy interesante también en el Renacimiento. Ahí tenéis un detalle donde se ve muchísimo mejor. Os llamo la atención, además, sobre el hecho de que ante lo que es el hecho de muerte, el hecho funerario del héroe, tenemos, por un lado, sus armas, esas armas y en particular ese enorme escudo que Homero describe con tantísimo cuidado en Ilíada, pero también tenemos una lira, una lira de tortuga, que es uno de los aspectos que eran más interesantes o más importantes en la educación musical entre los jóvenes aristócratas del mundo griego, tanto en el mundo arcaico, esta es una obra del siglo VI, como veis, de la primera mitad del siglo VI, como aún en épocas posteriores. Y ya entrando de lleno en el mundo helenístico y haciendo un recorrido directo hacia Roma, porque Roma lo que hereda es precisamente la iconografía helenística, pues os hago mención de una obra muy interesante que es el llamado, ahí os he puesto las dos designaciones habituales, o el ara de Domitius Anobarbus, o la base de la estatua de Marco Antonio, desde luego una obra problemática, complejísima, pero muy interesante también, debió de servir de base a un grupo monumental, ahí os he mostrado la reconstrucción del monumento según Cuarelli, en la que estarían Neptuno en el centro, Anfítrite a la derecha de su esposo y en el otro lugar Aquiles. Pues bien, os he puesto ahí Louvre y Clipoteca de Muni. La fecha no es del todo clara, algunos la retrasan un poquito, otros la hacen posterior, vamos a dejarlo circa 100 a.C., para estar un poco en el medio de todas las cuestiones. Y es muy interesante, decía, porque ese relieve que tenéis ahí debajo de las tres estatuas monumentales, lo que muestra es una escena de sacrificio, una suave taurilia romana, con una estética además típicamente romana, pero yo no me voy a referir a esto porque este no es nuestro tema, este es el relieve que está en el Louvre, pero el relieve al que yo me voy a referir, que es un relieve de acentos estéticos completamente helenísticos, lo que está mostrando es el matrimonio, las bodas, el triunfo, llamémoslo como queramos, de Posidón y Anfítrite, en una cabalgata, en un cortejo, en el que las Nereidas son protagonistas. Esto formaba parte, según la mayoría de los especialistas, ahí de la celda del Templo de Neptuno, que estaba situado, como veis ahí en Roma, en el centro mismo del campo de Marte. Y os voy a mostrar estos relieves que son magníficos, bueno, lo que tenéis arriba, como veis, es un molde que está en Moscú, en el Museo Puskin, mientras que los relieves de la Giptoteca Alemana, lo que muestran es ese carro de los dioses recién desposados, precedidos por dos tritones, uno que hace sonar el Aulós, ahora veremos algún detalle, otro que hace sonar una cítara, y todo ello acompañado de un cortejo de Nereidas, una procesión de Nereidas, que llevan en sus manos, en este caso no armas, sino las antorchas menciales, están acompañadas por el amor, algunas como esta que tenéis en la esquina de la izquierda, lo que lleva es un cofre, como si fuera un regalo para el matrimonio. Estas son las escenas, os las voy a mostrar todas, porque son preciosas, realmente es un arte del mejor helenismo, es el final del mundo helenístico, pero de una calidad muy buena, una factura extraordinaria. Ahí tenéis esa escena principal, que está basada, o que tiene un paralelo, en este mosaico, mosaico, como veis, de Pompeya, que hoy tenemos en Nápoles. Volviendo a nuestro relieve, aquí tenemos esta figura, es una Nereida, sobre un caballo marino precioso, que sostiene una antorcha encendida, probablemente, pues esa alusión al himeneo, al matrimonio, con la llama bien encendida, y sobre la cola del caballo, veis como revolotea un amorcillo. Esta es la de la esquina, que os enseñaba con ese cofre, tal vez un regalo matrimonial, sobre un toro marino, son animales fantásticos, todos los que tienen que ver con el cortejo de las divinidades marinas, han mudado sus extremidades inferiores por colas pistiformes, para adaptarse, lógicamente, al reino, al medio acuático en el que habitan. Esta quizá es la más bonita de todas, con esos rulos tan barrocos, que muestra el caballo, que además se está relinchando. Y bueno, estos son los detalles de los laterales, aquí tenéis uno de ellos, aquí se ve mejor, y aquí tenéis el otro. Estas son escenas muy frecuentes, ya os digo, desde el mundo helenístico, seguramente basadas en alguna pintura hoy perdida, pero que van a tener muchísimas consecuencias en Roma. Y en Roma lo que se imita es este arte, este arte helenístico, donde ya las nereidas están completamente desnudas, todas ellas, por influencia de lo que acabamos de ver, muchas veces aparecen en idilios, con tritones, con ictiocentauros, cabalgando. Es habitual que además formen parte de los enseres femeninos, formen parte un poco de esa vida de la mujer griega, del ginefeo, las cajitas para meter las joyas, las píxides, hemos visto antes los pendientes, ¿no? Y que son divinidades, como son buenas, son benefactoras, asociadas a ese mundo de la mujer. Fijaros, en este caso, una preciosidad, es una caja de cosméticos, en el que vemos a una nereida de espaldas, montada sobre un ketos marino, sobre el monstruo marino. Por cierto, hay una nereida que se llama ketos, ella misma, que es muy extraño, pero es para decir que ella vence, o que ella domina al monstruo. Hay muchísimos relieves en la misma línea, por supuesto, estas maravillosas pinturas de la Villa Ariadna en Estavia, que elegí como portada de la presentación porque son bellísimas realmente, en posición de nadadoras, es interesante su iconografía, porque aparecen con los pies como si estuvieran ayudando al propio cabalgar, ¿no? Esta es otra de las gemas, pero en este caso es del Renacimiento, no es del siglo XIX, pero con una iconografía, esta ya es de la colección Cornell, que os mostraba antes, muy interesante. Y por supuesto, en estos mosaicos, en los mosaicos imperiales romanos, a partir de la segunda mitad del siglo II, tenemos mucha iconografía, una enorme iconografía sobre nereidas y tritones. Hay una tesis doctoral magnífica y luego muchos trabajos de una profesora que se llama Luzneira, por si os interesa este tema, que está dedicada precisamente a nereidas y tritones, en los mosaicos romanos. Tenéis muchos, como veis, con grandes variedades, no puedo entrar en tipologías. Y también os quería mostrar, esto es una gran bandeja de plata, relivada y repujada, de un tesoro tarduantiguo, un tesoro del siglo IV de la era, que hoy conserva el Museo Británico. Es el tesoro de Nindenham, y este es el plato más importante, el plato más grande. Y es muy significativa su iconografía, porque ahora vamos a ver algún detalle de las nereidas, pero quiero que veáis el conjunto en su totalidad. En el humbo central lo que tenemos es una representación de océano, el titán, el mar primordial. A su alrededor, en el círculo pequeño, lo que tenemos es una procesión de nereidas que cabalgan en el mar, además haciendo un círculo, señalando la idea que se tenía de que el océano era la serpiente que envolvía la Tierra. Y en el círculo exterior, en el más grande, lo que tenemos es un ciasos báquico, un cortejo de Dioniso, con una celebración festiva, orgiástica, donde sátiros, vacantes y el propio Dioniso celebra el triunfo. Es por tanto, prefiero quedarme aquí, es por tanto una obra seguramente con carácter simbólico, donde se abre, es un cósmico Spinax, es un cuadro cósmico, donde se refleja el origen del universo con el océano y después el mar y luego la Tierra, por supuesto, con toda su fertilidad. El océano también es un dios fértil, la Tierra sin el agua no podría ser fértil en ningún caso. Este es el detalle central, ahí tenéis, bueno, obviamente la factura, estamos hablando de una provincia romana, una provincia además muy del norte, pues la factura del océano es bastante parca, en lo que se refiere a la realización estética, pero sin embargo las Nereidas están muy bien realizadas, fijaros pues como es toda la iconografía, conocen bien esos frescos que os acabo de enseñar, Pompeyanos del siglo I, y muchas de ellas pues están montadas sobre diferentes especies de animales. Esto es lo que luego se imita en el Renacimiento, estas procesiones. En este caso es un grabado de Manteña, que se conoce como la lucha de los dioses marinos, se ha señalado un posible contenido alegórico, como os digo ahí, pero hay una figura esa de arriba, que es la de la envidia, que parece brindar una clave para la interpretación, os lo he puesto ahí, la mayoría de los especialistas sugieren que Manteña estaría aludiendo precisamente a la envidia, a las rencillas, entre los propios artistas en particular, con Simónia Rizzoni y con Joan Andrea. También Piero di Cosimo hace algo parecido, en este caso claro, los instrumentos que suelen llevar los dioses del mar, en estas pinturas son las trompas, las caracolas marinas, o instrumentos musicales análogos, en este caso es uno de los bocetos de Rubens, para una de las obras que vino a Madrid para la decoración de la Torre de la Parada en 1636, por encargo de Felipe IV, y que tenemos hoy por parte de los discípulos en las obras en óleo, sobre lienzo, en el Museo del Trado. Y bueno, ya esto es una obra muy moderna, pero realmente la iconografía, como veis, es la misma. Esta William Russell Fink, de 1911, evoca lo mismo. También me faltan dos cosas, pero que son, las he señalado diferente, porque el contenido semántico o la interpretación tiene que ser bien distinta. La idea de que las nereidas son omniscientes, que os he señalado antes, fue importantísima para que se convirtieran desde el siglo IV en un vínculo entre la vida y la muerte. Ellas conocen el futuro, ellas saben cuál es ese tránsito al más allá, o cuáles son los secretos, al menos para un tránsito feliz. Y es por eso que desde el siglo IV las tuvimos asociadas a monumentos funerarios. Este es el más conocido, quizá hubo alguno anterior, pero no lo conocemos en la actualidad, es el que se conoce como Monumento de las Nereidas, de Janto, en Lidia, en Asia Menor, y que hoy está reconstruido parcialmente, como veis, en el British Museum. Y estas nereidas están situadas en los intercolumnios, son figuras también muy grátiles, muy ágiles, cuyos cuerpos, como veis, se transparentan, tras esas túnicas de plegado finísimo. Y serían, como otros dioses del mar, las encargadas de conseguir un tránsito feliz al más allá. Son realmente seres, son divinidades, que tienen que ver con ese viaje, y por tanto son psicopompos, como el caso de Hermes, quizá el más conocido, y otros géneros. En este caso, pues un edificio público, o tal vez un monumento funerario, yo me inclino a pensar que fuera un relieve de un monumento funerario, ya romano. Y lo que sí es muy significativo, es una amplísima colección, tenemos un repertorio muy, muy numeroso, de sarcófagos, donde Nereidas, Tritones, Iptio Centauros, todo tipo de dioses marinos, son los encargados de sostener el clipeo con la imagen del difunto, es decir, una imagen clipeata, realmente representando esa idea del tránsito que os acabo de señalar, en este caso, en este otro, incluso he señalado, no se ve muy bien, ahí arriba, las pinzas de cangrejo que tienen en la cabeza, estas son muy graciosas, porque además llevan su sostén, el estrofium, para sujetar bien el pecho, es una iconografía curiosa, pero que existe también, o en esta, fijaros, tenemos la imagen del océano, aquí, en el centro de la composición de ese océano primordial, surgen todas las aguas, y esos Iptio Centauros y las Nereidas, en actitudes casi siempre amorosas, a veces protagonizando idilios, hay una que la tenemos ahí como una nodriza, una curotrofa, que tienen niños en la mano, también las centauresas, en la iconografía de los sarcófagos, son muy bonitos porque aparecen pequeños centauritos, y ellas les están dando de mamar, o algo así, se supone que, claro, la leche, tanto de los dioses, o de las diosas, mejor dicho, como de estos seres primordiales, pues, favorecían el crecimiento rápido de los héroes, hay muchísimos, no quiero, pero son preciosos, todos ellos, con que pongáis en internet, tíasos marinos, sarcófago, romano, vais a ver una colección muy nutrida y preciosa. Y ya termino solamente señalando y mostrándoos unos cuadros preciosos, que toda esta iconografía de la antigüedad tuvo muchísimas repercusiones en la edad moderna, sé que hay aquí muchos alumnos de arte, y por eso lo quiero señalar. Tenemos unos temas que se llaman los triunfos del mar, los triunfos marinos, en ellos se incluyen el triunfo de Galatea, el triunfo de Arfítrite, el triunfo de Venus y el triunfo de Necón. Y en todos estos temas aparecen las Nereidas como comparsas. Fueron particularmente famosos después del maravilloso fresco de Rafael de la Villa Farnesina en Roma, donde Galatea, esa Nereida que en el Renacimiento pasa a simbolizar el agua, el elemento líquido, pues debió de popularizarse especialmente esa idea del triunfo. El triunfo además luego, no solamente en el Renacimiento sino muy en particular en el arte barroco y en el arte rococó tuvo una acogida extraordinaria porque es un momento festivo, es un momento que ofrece a los pintores, a los artistas, pues una exhibición de luz, una exhibición de color, una exhibición de contraste, de fuerza, son muchas cosas las que probablemente hicieron que estos temas triunfaran. Este no es Galatea, casi siempre sobre un delfín, muchas veces es difícil discernir o diferenciar quién es Galatea, quién es Anfítrite, quien es Venus, porque la iconografía es prácticamente idéntica. Fijaros, este triunfo de Galatea, de Van Ló, muy conocido, que probablemente conoceréis algunos, rodeada de ese cortejo de Nereidas y de seres marinos, o, por ejemplo, este triunfo de Anfítrite, muy parecido, aunque no va sobre delfín. Anfítrite y Venus son muy parecidas porque ambas van montadas sobre una concha y Galatea suele ir representada sobre un delfín, pero también hay variaciones, no solamente en la pintura, sino que también muchas fuentes aprovechan estos motivos marinos como motivos apropiados, motivos decorosos para coronar este tipo de obras. Vuelvo a la pintura, en este caso triunfo de Neptuno y Galatea, no Anfítrite, es un cuadro muy bonito que forma parte del Agrocanal de Richelieu de Poussaint y ahí vemos esos delfines, aunque lleva, he puesto el detalle, fijaros, esta es la Galatea de Rafael, el fresco de la Galatea de Rafael para que lo pudierais comparar un poco. Este es un triunfo de Neptuno, pero realmente todo el cortejo marino de acompañamiento es igual, o este es un triunfo de Venus, este también un triunfo de Venus. En definitiva, en la Edad Moderna realmente esa iconografía antigua pervive, pero pervive de una manera genérica, de una manera que ya nos hace muchas veces imposible si no tenemos el título o el dato concreto del autor saber exactamente de lo que estamos hablando, este maravilloso de Doucher de 1740 o este de Francesco Podesti del 1833. Y ya para finalizar, porque creo que me he excedido un poquito en el tiempo he abusado de que soy la última, quiero terminar con las palabras del himno órfico 24, que es un himno que está dedicado a las mereidas y reza así, sagradas hijas del marino Nereo, de tez suave como capullos de rosa, que marcáis las profundidades marinas con vuestra presencia, que gustáis de la danza por los caminos del mar, 50 doncellas arrebatadas por el delirio divino entre las olas, que os alegráis siguiendo tras el carro de los tritones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como veo que todavía estamos todos y ya sé que es muy tarde que estaréis con mucho calor y hacia aquí muy cansados, pero si hay alguna pregunta por supuesto que van a...